Habitantes de Cuscatán 5 se vieron afectados por un paro de labores realizado por los motoristas de la Ruta 6A luego que Dote sus unidades sufrieran ataques por supuestos pandilleros. El más reciente ocurrió anoche y que dejó cuatro personas lesionadas. Esta mañana empleados de la Ruta 6A se reunieron con representantes de la Policía Nacional Civil para expresar su temor ante los recientes ataques cometidos por supuestos pandilleros. Vamos a este momento a reunirnos con los empresarios de la Ruta 6A, de microbuses, para poder reactivar lo que es el servicio de transporte, ya que en este momento está inhabilitado. A ellos se han suspendido las labores. Los motoristas están en paro, pues por allá en dos ocasiones los van ametrallando las unidades los señores pandilleros de la 18 de mexicanos. Entonces nosotros, pues todos los motoristas acá se sienten atemorizados, pues porque nadie quiere morir de ellos, ¿verdad? Todos se sienten atemorizados. Entonces ahorita, pues ellos no van a trabajar ahora, hasta el día de mañana vamos a trabajar normalmente ya como todos, ¿verdad? El mexicano es una zona muy peligrosa para nosotros, de que es ahí donde la policía debería darle más interés, más importancia, ¿verdad? ¿Qué recorrido hacen ustedes? Hacemos el recorrido de Liros del Norte hasta Mayestia. La mayoría están buscando de que se... creo que van a descansar, ¿verdad? Pero lo mejor que hacen es hasta mañana, así será. ¿Temen ustedes por su vida ante esta situación? Pues todos estamos en esta situación bien crítica que se está viviendo, ¿verdad? Pero la verdad es que ya llegó a un acuerdo ahí con las autoridades, ¿verdad? Y nos van a brindar un poco más de seguridad a lo que es todo sector de mexicanos, ¿verdad? Que es el demás, se están con las víctimas. Según trabajadores de la ruta, uno de los motoristas lesionados falleció en el hospital Zacamil y fue identificado como César Alfaro. Yo lo conocíamos como Harry Potter. Pero él es una... Falleció ayer. ¿Eh? Falleció ayer. Él es el motorista. ¿Él falleció ayer? Falleció, se confirmó que había fallecido. ¿Cuándo? ¿Ayer? Hoy en la mañana no resistió la operación. Ahorita vamos a ir a ver al otro compañero, a ver cómo está, porque son dos. Uno falleció y el otro está gravemente en el hospital todavía. ¿Qué situación se estará dando esto? Pues fíjense de que unos dicen de que porque un compañero de los motoristas entregó a unos pandilleros, por eso es de que ahí han agarrado la represalia, ¿verdad? Eso es lo que se comenta, porque nosotros que tenemos renta no tenemos. La Policía Nacional Civil se comprometió a brindar seguridad en el recorrido que hace esta unidad. Ya tenemos un dispositivo de seguridad en el trayecto de la ruta, desde el punto de buses, para ofrecerles la seguridad en el recorrido de la ruta y poder reactivar el servicio. El dispositivo que se nos ha prometido desde que sale la primera unidad, 3.45 de la mañana, que somos la primera ruta, que damos el primer servicio aquí a nivel de Marión, que van hasta el patrullaje, van a hacer recorridos policiales en colonias peligrosas, en mexicanos. ¿No van a viajar en la unidad? ¿No van a estar viajando? Nada más nos van a estar dando la seguridad en lo que es en calles principales. Los disparos se efectuaron contra dos unidades en Avenida Castro Morán, frente a la entrada de la colonia Jardín en Mexicanos. De acuerdo a lo que sucedió el día de ayer, dos sujetos eran los que hicieron el atentado, se conducían en una moto, dos sujetos. ¿Cuántos resultaron lesionados? Resultaron lesionados cuatro personas, incluyendo dos motoristas de la ruta. El servicio de la ruta 6A se restablecerá mañana. Para el noticiero, Silvia Hernández. Y a raíz de este ataque, la dos...